Davis Jiménez es una de las nuevas caras en el Municipal Pérez Celedón para el Apertura 2019. Oriundo de Playa Zancudo en Golfito, con experiencia en Liga de Ascenso con Aspuma y Curridabat, este joven delantero de 24 años vive su sueño de llegar al fútbol de la primera categoría. Sí, correcto, soy de ahí, de Playa Zancudo. Bueno, siempre he sido de ahí y bueno, ahora estoy aquí. Bueno, yo tengo ya tres años de estar aquí en Pérez Celedón. Salió la oportunidad con el profe de venir acá y de aquí quedé. Tener a la familia lejos es uno de los aspectos con los que tiene que luchar Jiménez. Sí, sí, bueno, en realidad sí cuesta ir porque es muy largo. La cuestión de los buses y todo eso, uno tiene que tener bastante libre para poder ir. No le alcanza con un fin, entonces sí cuesta. Los veo como cada seis meses y así. Cada vez que termina torneos que los puedo ir a ver. De uno los extraña, siempre vivo ahí con ellos y todo, pero ya me iba moldando con el tiempo a esto. La oportunidad la esperó y ahora quiere aprovecharla. Con toda la seriedad del mundo, es una oportunidad que estaba buscando hace tiempos. Y bueno, gracias a Dios ahora se me dio. Davis es hermano de Guido Jiménez, portero de los Guerreros del Sur, quien se convierte en su mejor consejero. Bueno, sobre el equipo más que todo me aconseja, me dice que tome todo en serio, que entrene de la mejor manera. Y ahí yo he tomado esos consejos. Recuerda cómo fue escalando hasta llegar al fútbol de la máxima categoría. Desde Carajillo uno, de ahí uno, es el sueño de uno, jugar en primera y lo he seguido. Me salió una oportunidad para jugar en alto y ahí fui, ahí fui, y fui escalando. Fui haciendo torneos en segunda, fui agarrando madurez y ahora salió esta oportunidad, como repito, y la he tomado. Sus sueños son grandes. Como todo futbolista, lo más alto uno sueña en grande, de llegar a la selección en algún momento. Yo sé que para eso hay que trabajar, pero para eso estamos disponibles en el trabajo. Salir del país como todo futbolista. Un representante de la zona sur. Desde Playa Sancudo, un joven de la región, quiere ganarse el puesto de hombre gol en los Guerreros del Sur. ¡Suscríbete al canal!